Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal para que otras personas tengan acceso a este conocimiento. Un comentario, cuando se comienzan rituales mágicos, los que sean, supongamos rituales mágicos de amor, supongamos rituales mágicos de sanación interior, cuando se mueven energías internas y se proyectan sobre la realidad, también se producen cambios inesperados, cambios de trabajo, mudanzas, aparición de nuevas personas, aparición de alguien que hace años que tú no ves, aparecen señales. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si yo hice un ritual o un trabajo para sanar mi energía, para sanarme interiormente, ¿por qué se cierra la puerta del trabajo y me quedo sin trabajo? Porque va a aparecer un nuevo trabajo, una nueva situación, porque ese lugar del cual vos te estás yendo, ya no tienes las energías, no está tu lugar ahí. Entonces, cuando uno mueve energía, se desacomodan las cosas, o surge una posibilidad de trabajo en otro estado, en otra provincia, en otro país, y todo acontece para el bien mayor si uno, por supuesto, está haciendo el trabajo correcto interior. Si uno hace un ritual de amor para atraer a alguien, y está trabajando el interior, todo ese movimiento energético también se va a proyectar en otros aspectos de tu vida. Podría aparecer gente nueva en tu vida, podrían aparecer otras oportunidades, y no solo conectadas al amor o a la pareja o al sexo, sino a lo laboral, a la sanación, a las oportunidades, conectado a los viajes. Entonces, cuando uno empieza un camino mágico, hay que entender que si se mueven las energías interiores, todo esto se va a proyectar sobre tu mundo. Tu mundo lo creas tú desde tu mente. Entonces, vas a atraer otro tipo de circunstancias. Entonces, si tú estás en un lugar en donde no eres feliz, y donde no terminas de estar bien, y quizás nunca has estado bien, este cambio energético te lleva a atraer otro tipo de situaciones, más positivas, más amables, más empáticas, más propicias, y además tú estás con una decisión de provocar un cambio en todos los niveles de tu vida que quizás antes no lo tenías. Es muy común que las personas hagan un ritual de amor y aparezcan ex, aparezcan varios ex. ¿Por qué pasa eso, Rodrigo? Porque al mover las energías, se atrae, y no solo la persona específica a la cual tú le estás haciendo el ritual, sino a veces otros u otras ex, o nuevas personas interesadas en una relación de amor. ¿Es bueno o malo? No es ni bueno ni malo. Tú evalúas. Quizás, si tú estás haciendo un trabajo interior de renovación, de elevar la vibración, y pretendes que regrese un ex que es tóxico, que propone una relación de baja vibración, la aparición de otras personas para proponerte, no sé, un nuevo camino en el amor, a vos te puede poner a pensar, realmente quiero volver con mi ex, ahora que me siento distinto o me siento distinta, que me siento con otra vibración, con una mayor inteligencia emocional para evaluar, quiero volver a esta relación que era tóxica, o acá llegó otra persona a mi vida que también propone una relación, pero esta persona es distinta, tiene otra vibra, tiene otra manera de ser, otra manera de comunicarse, otra manera de amar aparentemente por lo que veo. Entonces no es ni bueno ni malo, tú decides, tú decides. Por supuesto que tú amas a alguien, esa persona te ama, hay un corte en la relación, entonces tú dices voy por el camino mágico, voy a hacer un ritual, y también voy a trabajar el interior, yo repito esto porque es la forma de trabajo mía. Aparece una persona que propone solo sexo, bueno, eso es una tentación, aparece una nueva persona que propone sexo, espero que se entienda. Eso es una tentación, es una prueba. A ver, tú estás intentando reconectar con esa persona especial que es tu gran amor para una relación saludable, o te deja llevar por la tentación de tener sexo con esta otra mujer o con este otro hombre que comenzó a hablarte de la nada en las redes sociales y te pareció sexy y te genera atracción, tú decides qué hacer. Si vas a dispersar tu energía solo en sexo, o si vas a enfocar tu energía en tu transformación interior y en el amor, en el amor de tu ex, e intentar recuperar y sanar la relación. O sea, no hay bueno ni malo, sino que se mueven las energías internas y se mueve la energía de nuestro mundo y se producen cambios. Y hay que entender que los cambios hay que interpretarlos con sabiduría, no caer en la desesperación. Entonces perdí el trabajo y me pasó esta otra cosa, que me dicen que me tengo que mudar, Rodrigo. Entonces lo tomo de una manera catastrófica. No, eso pasa para lograr un bien mayor, porque se movieron las energías internas, se movió las externas y si las cosas se están haciendo bien en esos lugares donde vos no vas a estar más, es porque no tenés que estar más. Es porque no tenés que estar más y vas a acceder a nuevos caminos, nuevos lugares, un nuevo trabajo y te va a ir bien. Entiendo que puede haber incertidumbre al principio. Entonces los cambios internos provocan cambios externos. Que a veces son inesperados. Pero hay que siempre buscar el lado positivo o el aprendizaje. No enseguida creer que todo lo que nos pasa es malo, simplemente porque no los comprendemos. Entonces espero que sea de luz este video para la gente. Y este video lo hago porque algo así me acaba de contar una chica con la que estoy trabajando de Chile. Y sí, es así. Los cambios que acontecen en un proceso de transformación hay que interpretarlos de manera sabia, amorosa, positiva, porque traen un bien mayor, aunque a veces uno no lo entienda en el momento. Que sea de utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!